La temperatura en Lima, 19 grados, Puno, 13, Pucalpa, 29 grados, 11 y 4 minutos de la mañana. En comunicación con exitosa el integrante del comando vacuna, Antonio Prato, saludó al gobierno del presidente Francisco Sagasti por la alta adquisición de vacunas contra la COVID-19 que ha logrado adquirir. Finalmente se hizo lo que se tenía que hacer, hay que decirlo porque nosotros hemos sido también bastante críticos de este también gobierno, pero hay que reconocer cuando también se hacen las cosas bien. Este gobierno ha hecho en tres meses y medio o tres meses lo que no se hizo durante un año el gobierno anterior, entonces hoy día tenemos buenas vacunas y en buena cantidad también. Ya tenemos confirmado, firmado, citó 60 millones de dosis, lo cual es muy bueno, tenemos para este año y para el próximo año. En exitosa el miembro del grupo Open COVID Perú, Juan Carvajal, detalló que la situación es crítica en Lima Provincia y Junín ante la alta cifra de fallecidos por COVID-19. Pero si hay un descenso, ver aún en qué regiones están en rojo, si cabe el término, donde la situación aún es crítica. Entonces, en ese panorama, por ejemplo, en el centro del país tenemos a la región Junín y a la región, bueno, en este caso Lima Provincias, donde la situación aún en el tema de fallecimientos y en el tema de unidad de cuidados intensivos, UCI prácticamente no tienen nada, sus cantidades de fallecimientos son altísimas aún. Las cantidades, por ejemplo, en Lima región es por encima de 40 Junín, de igual modo. El Ministerio de Salud aclaró que este viernes 7 de mayo se atenderá solo a los adultos mayores de 80 años programados para recibir su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, Keiko Fujimori promete recuperar economía y empleo. Además, hoy sale pago de AFP. Hay consenso para aprobar por insistencia la ley en el Pleno del Congreso. 11 y 6 minutos de la mañana. A continuación, informamos y opinamos en radio y las cosas por su nombre a través de nuestra plataforma televisiva.